Dice el técnico de las Águilas de la América, está en vivo, ¿qué es lo que dice el talo al respecto sobre esta gran victoria? Sí, buenas noches para todos. Es fútbol, si no existieran los errores no sería un juego perfecto diríamos. Es así, nosotros en la semana trabajamos para que los errores no sucedan, pero los errores son para los dos equipos. Bueno, es así, jugamos un partido inteligente donde fuimos muy efectivos con respecto al momento que teníamos que pegar, erramos muchos goles también. Y algunas distracciones que obviamente lo analizaré cuando esté en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado. El que crea que la fase está cerrada o la serie está cerrada, van a cometer un error tremendo mis jugadores. Entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en salir de la misma manera. Señor, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. Hoy América pues arranca con el pie derecho, esta liquilla. América es superior al equipo de San Luis. ¿La afición se puede ilusionar con el título, profesor? Buenas noches. La ilusión arranca la primer fecha. Yo la ilusión del aficionado no la puedo controlar. Sí puedo controlar la ansiedad del querer estar ahí a los jugadores. Dimos un paso importante en el primer partido de 90 minutos. Nos queda otro 90 minutos en casa. Y los chicos tienen que saber que son 90 minutos donde tenemos que rectificar de lo que venimos haciendo nosotros como equipo. Hola Fer, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Estamos en vivo para Fútbol Picante. Cuéntanos un poco cómo está Henry después de ese golpe en la cabeza. Lo vimos que le tuvieron que aplicar hielo en ese lado. Hecho. Y también, ¿qué tanto cabe la posibilidad de dosificar un poco al plantel para el partido de vuelta y que lleguen sumamente frescos a posibles rondas posteriores? Buenas noches, César. Henry tuvo un golpe en la cabeza. Se sentió un poco mareado. Enseguida hicimos el cambio. Lo tendré que ver. Soy de los entrenadores que revisan cada segundo del partido y veré si existe algún tipo de rotación para lo mejor para el equipo. Hoy no lo puedo decir porque me tomo mi tiempo y veo y analizo y tomaré la mejor decisión que es para el club, para el equipo, para el 10 ahora. De nada. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Juan Carlos Zamora. De TUDN platicamos ahora con Álvaro, con Diego, y nos decían que desde el cuerpo técnico hay mucha mesura. ¿Qué hacer también para que se mantenga tal vez esta inercia? Y sobre todo si hoy se cae tan bien satisfecho con la versión que ha mostrado su equipo. Buenas noches. Dime un paso importante. El otro paso es el sábado que viene. Ellos son conscientes que han hecho un partido esperado, planeado, planificado, perdón, en la semana. Salió tal cual se los dije yo en la semana. Y hay que estar tranquilos. La serie no está cerrada. Ellos tienen muy buenos jugadores, tienen un excelente entrenador, que se lo he dicho ahí cuando me acerqué. Y nosotros el sábado tenemos que salir de la misma manera. De nada. Cómo ha mejorado en defensa, si bien todavía es quizá el punto, entre comillas, más débil de la América, solamente ha recibido cuatro goles en los últimos cinco partidos. Lo de Fuentes, hoy, con el cabeza Rodríguez, contribuyendo, por supuesto, a lo que es precisamente el dos contra uno, por el otro costado, Leo Suárez también, ayudando en su momento a la Jun, Vitinho y Muriño, ¿qué hicieron, entre otras cosas? Adalberto Franco, ¿qué pasó? ¿Tú dijiste dos, dos? Sí, antes de responderte a la pregunta, quiero destacar un par de cosas muy puntuales. Termina el partido, los futbolistas que no tienen minutos, van a hacer los ejercicios habituales, y están dos personas observando esos trabajos, del futbolista que hoy ha sido marginado, que no ha tenido minutos, que quizá está falto, como tú quieras. El segundo capitán, que termina como capitán, Miguel Ayud. Un momento, querido Adal, si nos pueden cortar la comunicación de nuestros compañeros allá en el estudio, que no nos podemos concentrar, se los agradecemos mucho, gracias, prosigue usted. Te decía, me llama mucho la atención, desconozco Paco, Mario, si eso sea habitual, pero veo a Miguel Ayud, acaba el partido, los titulares se van al túnel, y él regresa y se queda viendo el ejercicio de sus compañeros. Minutos más tarde llega Fernando, el tal noticia hacer lo mismo, es un tipo que declara bien, es un tipo que trabaja bien, lo vuelvo a manifestar, como se lo dije en la previa. ¿Y por qué no confías en el triunfo de la América hoy? Bueno, yo esperaba mucho más del Atlético de San Luis, pero te quiero decir otra cosa, nada de lo que planea el Tano Ortiz podría hacerse realidad, si este equipo físicamente no está así de bien preparado. Mi reconocimiento para el preparador físico y todo su staff, este equipo físicamente vuela, y a partir de ahí, es capaz de implementar esa idea ofensiva, ese ir y venir, que no es perfecto, no, pero este equipo es serio candidato al título, y no me veas con esos ojos que ya te lo había dicho. Le dolió decirlo. Sí, le dolió mucho. Paco Gabriel. Ya lo había dicho. Hermano, dijiste que San Luis le iba a ganar 1-0. No, yo hablaba de la mínima diferencia, yo sí pensé que San Luis podía en su casa, ¿por qué? con el envío anímico que tenía del partido frente a León, que no es cualquier cosa, porque también estuvo abajo en el marcador y le dio la vuelta, hizo tres goles en el primer tiempo a León. Yo sí pensé que en casa San Luis podía llevarse la victoria, digamos, la mínima, y hay que tomar en cuenta también la falla de Murillo. Eso marca, marca el rumbo del partido. Ayer el empate y San Luis, aunque no tenía control del balón, tenía aproximaciones, metía en problemas a la América. Ahora, eso es lo que yo pensaba antes del partido. En el trámite del partido tengo que reconocer que América fue muy superior, un equipo que ataque y defiende todos, individual y colectivamente, muy superior, muy superior a San Luis, tácticamente muy ordenados todos. El equipo termina ganando con mucha categoría, yo te diría hasta canchereando, porque por momentos en el primer tiempo, inclusive en el segundo tiempo, sí, parecía que estaban en una cascarita con mucha seriedad, nunca faltándole el respeto al rival ni tratando de minimizarlo. De lo que menciona Adal, para terminar mi comentario, estaban, porque me acerqué a saludar al Tano Ortiz, estaban el Chato Rodríguez, estaba Raúl Rodrigo Lara, todo el cuerpo técnico del primer equipo junto con la Jun, observando a los que habitualmente no juegan o que no tenían minutos termino, Álvaro. A ver, y no va para campeón. No, no, es que se requiere de todo eso para ser un equipo, como menciona Adal, de este nivel. Evidentemente, falta el partido de vuelta y faltan muchas cosas más. Este equipo se ha ido construyendo poco a poco y sabes que en todos los detalles están, en todos, absolutamente, en todos los detalles, los jugadores físicamente están en un nivel altísimo. El tema del arquero cambiaron y Malagón muy bien. A quien pongas, por quien pongas, están en el mismo nivel todos. en este momento, América es un equipazo. Va para campeón, Carolina. Y tanto así que, fíjate que lo que mencionas de Murillo, al minuto 17, viene la contra del América y pasa el 2 por 0. Realmente, cuando quizá el conjunto de salud estuvo en la oportunidad de descontar, porque les tomó unos 12, 13 minutos, empezar a pisar el área y empezar a tratar de llegar, cuando Murillo tiene, además, una que intenta, no sé por qué, levantarla, América le responde con una contra. Aunque se enoje Menotti, ¿qué hubiera hecho usted? Tirarla por abajo. Pero es que la levantó demasiado y pega en el palo y sale. El tema es ese, pero la capacidad de reacción del América, eso, le pisa en el área, te arma un contragolpe, que además, nunca pudieron frenarle los contragolpes y termina marcando el 2-0. América terminó en juego de posesión, en juego directo, en contragolpe, siendo superior al San Luis, como lo fue en la fase regular y defendiéndose muy bien. San Luis, solamente dos disparos al arco. El América, 12 disparos al arco. Muchachos de la mesa, David, acéptenlo. Este América va para campeón, va para campeón. Adelante, David. Muy bien, Álvaro, ya lo hablaremos, hay que felicitarte a ti y a Adolfranco porque han descubierto hoy que el América aspira a ser campeón. ¿Cuándo ha dejado de aspirar el América a ser campeón? Pero bueno, está bien, ya platicaremos de eso. Ya platicaremos de eso. Pero tienes que aceptarlo. No, todavía falta camino, Álvaro. Falta más camino por delante, hay que tener calma. Ya no está Pachuca que tú decías, ¿eh? No, no, pero está vivo el Monterrey. ¿Qué vas a decir ahora? Están vivas las Chivas, está vivo el Toluca. Bueno, tranquilo, Álvaro.